¿Qué es el Padre, Hijo y Espíritu? todo lo que Él obra en nosotros por justicia. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni conocido. ¡Qué rigor! ¡Qué exigencia tan grande! Bueno, lo que tenemos que descubrir aquí es que una vez uno conoce del Señor, pues la conducta, el comportamiento y la manera de pensar, de proceder, es otra, es otra. No que no pequemos porque la fragilidad humana siempre está ahí, a flor de piel, pero sí cambia nuestra manera de pensar, de ver la vida y de relacionarnos. Eso lo tenemos que hacer consciente y tener muy en cuenta que el conocimiento de Cristo cambia nuestra manera de relacionarnos y de comportarnos. Es lo comportamental y lo relacional. Cuidemos este año esas dos cosas. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me relaciono? Salmo 97. Cantada al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y alzón de trompetas. Aclamada al Rey y Señor. Juan capítulo 1. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Él viene a bautizar con Espíritu Santo. Bautízame Señor con tu Espíritu. Eso nosotros cantamos cuando nos reunimos en asamblea, en eucaristía, en oración. Bautízame Señor con tu Espíritu. Qué bueno que en este tercer día del año tú le puedas decir eso al Señor. Señor, bautízame con tu Espíritu. Bautízame. Es decir, sumérgeme, sumérgeme en tu Espíritu Santo. Para nosotros bautizar no es untar, es sumergir. No somos untados de Dios. Somos sumergidos en Dios. Ahí nos zambullimos y esa es nuestra vida. Yo creo que cuando Jesús invitó a los discípulos a que fueran pescadores de hombres, no era sacar peces del agua, sino a sumergir personas en Dios. Sumergir personas. No es sacar peces del agua, es sumergir en el inmenso mar de la gracia a muchos seres humanos. Te bendigo en este día, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.